¡Suscríbete! 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 El veneno corre por sus cuerpos Y por sus venas Y por sus venas ¡Suscríbete! Pasa enquil servant Cuando sus cosas se caen y no estarán Cuando sus ojos se encuentren Se verán Menosamente mejor Hacelarles mal Hacer Amen Hacemos sentir y llorar, cuando los poetas cuenten la verdad Cuando ambos juntos lloran a pelear, un bato que se haga por menos la humanidad Después de la mañana la conciencia ya no habla, el deseo los amarra a una pena de mil lágrimas La muerte se dé paso y su amor es despreciado, pagarán el precio alto por no ser aceptado Entiende que todo lo quiere, nadie entiende lo que quiere Solo pretende amar a esa mujer por siempre y aunque a veces en su mente piensa que no existe otra manera Comentarios son los que llenan su cabeza, el alcohol y el veneno fluye por sus venas Pensamiento es un pacto suicida e impulsada, o la desdicha de la envidia, una promesa hoy será cumplida Amarse, aunque le cueste la vida, ella mira por la ventana frígida pensando que su familia jamás lo aceptaría Cada rendida y escondida se encuentra con su amor, la próxima escena ¿Qué será ese frasco de dolor? Ya no existe vuelta atrás Escribe en una carta para explicar el porqué de su final La grimas caerán, lo quisiste escuchar Y esa fue la decisión que fueron a tomar Sus padres arrogantes, tan ignorantes, jamás pensaron que podría pasar este desastre Que pudo evitarse si no hubieran hecho la diferencia de clases Una tarde sin que nadie fuese a enterarse Fueron a encontrarse en un bosque y se escuchaba el susurro de su esposa y él le dice a ella Amor, dentro de poco nuestro amor será de las estrellas Una historia como tantas que fue real El pacto suicida que solo deja lágrimas atrás Ahora se podrán amar con libertad, un pacto suicida que por fin los unirá El veneno corre por sus cuerpos y por sus venas Cuando se encuentran paz se pasará Cuando su esposa se calla y no estará Cuando su salva se encuentre y se vean Me quedan las historias y nada más Cuando se mantiene llorarán Cuando los poetas cuenten la verdad Cuando ambos juntos morirán Me quedan las historias y nada más Cuando se encuentran los primeros unirá